Uruguay, igual que la mayoría de los países del mundo, yo diría todos los países del mundo, es muy vulnerable a los cambios climáticos que se están produciendo en estos tiempos. Es vulnerable porque las acciones fundamentales que lleva adelante el país en la producción son altamente sensibles a cualquier cambio climático. En la ganadería, ni que hablar, en la agricultura, en la energía, más allá de que ahora estemos privilegiadamente ocupando un lugar importante en el contexto internacional en cuanto a la utilización de energías renovables, estas también se nutren, tienen como su fuente de creación energética, por ejemplo, al viento, y por tanto es sensible esta producción a cualquier cambio que exista al respecto, también el turismo, también el turismo, también la infraestructura que sufre enormemente ante estos cambios. Pero por sobre todo esto lo que sufre la población, lo que sufre la gente, y fundamentalmente aquellos sectores de la población más desprovistos, más humildes, que impactan en ellos fuertemente cualquier cambio que los quite de una complacencia medioambiental que es la que buscan para poder sobrevivir. Y entonces, ante todas estas circunstancias, ante tantas vulnerabilidades, el gobierno instrumentó lo que se conoce como un sistema nacional de respuesta al cambio climático. Y posteriormente, más adelante, a cabo de dos o tres años, una política nacional de cambio climático. Pensando que es absolutamente necesario que se encare esta problemática de manera multifactorial. Son muchos los actores que tienen que estar en juego para llevar adelante una acción que permita prevenir los daños, mitigarlos si existen, y buscar mecanismos de adaptación a estas realidades que hoy tenemos. En aquel momento no fue solo el gobierno nacional que impulsó esta medida, hubo otras instituciones públicas y privadas que también trabajaron y ayudaron para llevar adelante este sistema nacional. Entre otros, el Congreso Nacional de Intendentes, que actuó fuertemente respaldando y actuando junto con el gobierno en llevar adelante este sistema y este proyecto de ley que fue aprobado finalmente en el Parlamento. Y Uruguay fue vanguardia en la región. No solo en lanzar el proyecto y llevarlo adelante, sino en una cantidad de medidas instrumentadas, ya puestas en práctica, y algunas de ellas con resultados muy positivos a la fecha, en los tres aspectos a los que ya hice mención. Hoy, Uruguay, además de ser una referencia regional e internacional al respecto, podemos decir que hay en la región 15 países que han, de alguna forma, adoptado el sistema de trabajo que propuso Uruguay. Un sistema de trabajo en el que participan por parte del gobierno varios ministerios, pero ese grupo está presidido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y Uruguay ha participado y ha presentado incluso, luego del acuerdo en París, en París mismo, cuál es su posición y qué medidas ha tomado al respecto. Yo quiero destacar el trabajo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha tenido y el liderazgo que ha tenido en este trabajo, pero también el de otros ministerios que han contribuido enormemente para que el Uruguay hoy sea referencia a nivel internacional en este tema. Yo creo y pienso firmemente, convencido de que debe ser así, que este acto sea simplemente una apuesta a la mayor visibilidad posible de la población, porque para luchar contra los cambios climáticos tan deleterios para muchas actividades, incluso para la vida y la salud humana, esta tarea no es sólo tarea de un gobierno, ni de un conjunto de gobiernos, ni de instituciones públicas o privadas, sino también que es una tarea de educación, por ejemplo, donde juegan un rol muy importante los medios de comunicación, pero también el compromiso ciudadano de trabajar todos juntos para lograr una mejor calidad de vida, un desarrollo sostenible, no sólo para las generaciones de futuro, sino también para las actuales, que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, saludable y disfrutable. ¡Gracias! ¡Gracias!